150 y de San Diego Aquí no tengo buena recepción con celular, ¿verdad? No, no siempre Y estamos al aire Aquí platicando de los chiles, los picantes y toda esta variedad Antes de irnos a corte decíamos, Jorge, ¿por qué hay tantas formas de llamarle al picante? Y bueno, creo que tiene que ver con esta situación donde hay tanta variedad Pero también ha formado parte de la historia de muchas generaciones en México Incluso desde antes de la conquista, ¿no? Sí, sí, sí El chile se usa desde que tenemos uso de razón Los aztecas lo utilizaban, viene la palabra chile Que lo utilizaban ellos mucho junto con Forma parte de la dieta Formaba parte de la dieta principal de los aztecas De los primeros habitantes del Valle de México Y por ejemplo, lo que es el maíz va junto con el chile Va junto con Pegaso O sea, y te digo, realmente ha sido como un embajador para el mundo Y es muy prolífero, ¿no? Porque digo, alguna ocasión, y la verdad es que no sé por qué En alguna ocasión me apareció en una jardinera de mi consultorio Un arbolito de chile Yo creo que en algún momento alguien dejó tirada una semilla Que ve tú a saber por qué O sea, y sale y gane el árbol Es como muy noble, ¿no? No es tan complicado Se da fácil Se da fácil Si en este caso Y también en los humanos Sí, exactamente Se da fácil Pero te voy a platicar algo Depende de la especie Depende de la zona Depende de como todo, ¿no? Por ejemplo, estos chiles Que son propios del sureste Tanto chile Xicatic como el manzano y el habanero Son propios de la región de la península Por su tipo de tierra Sus condiciones atmosféricas De la humedad El tipo de agua con lo que se siembra Entonces, este Pero donde más variedad existe Es en el centro de la república Lo que pasa es que como esto se ha convertido en un gran negocio O sea, se lo han llevado Ahora se hace Se siembra mucho también aquí en el norte de la república Pero de aquí se llevaron las semillas Para hacer variaciones O sacar sus propias especies Sus propias diferencias de chile ¿Has visto tú una salsa muy famosa llamada Tabasco? Ay, que es puro vinagre, ¿no? Bueno, esa es la única salsa que se permite Según los muy enterados en esto En una mesa de alta O vuelvo a repetir Como decía mi cuento De alto pedorraje Lo último que se permite Es ponerla Ninguna salsa Se permite más que la salsa Tabasco ¿Y eso por? Porque se supone que es la única salsa Que ya fue aprobada Por los grandes chefs O sea, para nosotros Hablarnos de chiles Tienes que hablar con un mexicano O sea, si generalmente No podemos jactar de ser Amplios conocedores Cualquier persona te conoce Más de 10 chiles, ¿no? O sea, pero en otros países del mundo Las mesas de embajadores O sea, realmente Poner una salsa Si pones, mira En los barcos, por ejemplo No se ponen las salsas mexicanas Nosotros cuando llegaba Una persona en los barcos Que era mexicano Y nos pedía salsa Se la preparábamos Especialmente en la mesa No, pero siempre debería De haber una salsa Tabasco Es como ellos con eso Cubren lo picante ¿No? Oye, a ver Platícanos Ustedes saben Eso que decías tú De que definitivamente También enchila la piel ¿No? Cuando ya realmente Nos pasamos de pungencia Y nos duele Este Los labios Ay, la nariz Qué horrible Se siente Bueno, y los ojos Sí ¿Qué hay para eso? Es cierto Es que yo he leído Tantísimas cosas Que si échale sal Que si toma leche Que si ponte no sé qué Que se pone en la oreja Aquí algo atrás Yo me acuerdo Que te dan miles No hay nada Están inflamadas Las membranas Simple y sencillamente Tomar agua Y esperar Y esperar A que pase el daño No hay otra No hay otra Sí, a mí me acuerdo Que si aponte una Una hierba Que se está poniendo Atrás de las orejas O este O la sal Pero no existe otra cosa Más que tomar agua Y esperar a que pase el picor No hay otra Aunque si lo caliente ¿No? También Sí No, no No hay secretos Aquí no hay secretos Ahora, tío Cuidarse mucho Cuando uno trabaje Con este tipo de chiles Vamos a comentar Estoy hablando del chile manzano O el chile habanero Estos son muy picantes Hay gente, tío Que cuando son grandes cantidades Trabaja con guantes Y con este Con lentes Porque una semillita En el ojo Créeme que es No, no, no Es tremenda Y esto en la piel Entonces, este Hay concursos de comer picante ¿No? Hay muchos Y hay concursos de frotarse No Si lo partes Y te lo frotas en la piel A ver quién aguanta más Ya te imaginarás Bueno, ya sabes que hay gente más lorenza Eso sí es muy, muy ocioso Definitivamente Exactamente Sí Pero, tío Ahora La importancia que tiene el chile En la cocina mexicana Es importantísimo Platos emblemáticos Llevan Está junto con Pegado con el chile Hablamos de chile nogada Esta es como la vuelta al mundo ¿No? Luego lo identifican El mole poblano Lleva una variedad de chiles Ah, claro O sea Y ahí estamos mezclando ¿Cómo cuántos Como cuántas variedades Tiene cada mole? Bueno, es que hablamos Hablamos de Sí, bueno, ahí El mole poblano Lleva tres o cuatro Pero cada quien Tiene sus variantes El pipián Lleva nada más Dos chiles Y el rojo El mole rojo Del sureste Llevan los chiles De ellos La verdad No me atrevo a decir Hablando de De salsas ¿Qué opinas de esta moda? Bueno, no sé si sea moda O voy a ver Muy ignorante Con lo que voy a comentar Que últimamente Se está dando mucho Esta salsa Que regularmente Es como de chile de árbol Con aceite ¿No? De olivo Y que le ponen Algunas nueces Solo así Creo que últimamente Es como ya la que encuentras En todos lados ¿No? ¿Qué opinas de esa? Hasta en las grandes Tiendas departamentales Ándale Están este Pues es este Parte de la globalización O sea Estamos juntando sabores De otros países Que conocemos Y los mezclamos Son las La cocina fusión Es muy común Inclusive hay una muy común Que es de chipotle Con miel Que también la consigues En algunas tiendas Este Pues a mí me agrada O sea Este Yo creo que hay que probar De todo Pero No sé si nuestra propia Idiosincrasia Nos lleva a lo mismo Siempre queremos Hazme cuenta Yo pruebo la salsa Que es este Agridulce O picante Pero siempre regreso ¿Cuál es la salsa tradicional Jorge? ¿Tú qué lo que? El pico de gallo Que llamamos nosotros El pico de gallo La bandera Exactamente Sí Que así pasa Que cuando yo llego A Tijuana Siempre te ponen a prueba Entonces A ver Usted A ver Usted A ver Hazte una bandera Y yo dije Los sonores Ya sabes Que Pues si Me iba a meterme A coser O casi No Y ese Era un pico Digo Pues ¿Qué no sabes? Pues una bandera Pues no sé O sea Y era un pico de gallo Cada quien también Le pone su nombre Es Chile serrano El clásico Chile serrano Este Cebolla Y hay quien le pone Tomate Y va con O sin Este Silato Pero esa es la clásica Clásica Salsa mexicana Y si esa misma O sea el pico de gallo Si esa misma Lo hacemos cocido todo Pues la salsa roja La salsa roja Ah mira que interesante La taquera La taquera Jorge pues nos Se nos ha terminado el tiempo Siempre nos hace falta Para seguir platicando Sí Dinos donde te pueden encontrar En redes sociales Para quienes Quieran seguirte Y Este Aprender más de ti Perfecto Me pueden encontrar en Facebook Como especias Recuerden que es con Z E-Z-P-E-C-I-A-S Especias Aquí estoy Para que no Aquí estoy Y este Con todo gusto Escríbanme Hay gente que me escribe Para preguntarme Alguna Alguna receta Que con todo gusto Les contesto No, no, no No me rajo Pero este Yo les voy a decir rápido Algunos platillos emblemáticos Acuerden Usen las enchiladas Este El mole Los chiles en hogada Todo eso Usen chile mexicano Es otra opción muy buena Y dicen que si no tienen chile No saben Muchas gracias por estar aquí con nosotros Jorge Y esperamos que regreses pronto Con algún otro tema tan interesante Claro, claro Muchas gracias a quienes nos acompañaron En todas nuestras transmisiones Caídas de Facebook De Periscope En Whatsapp Y a Walter en cabina Hasta mañana Que estén bien Hasta mañana Facebook Bye 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 Saludos